15 cosas que no notaste en las películas En la primera película de Insidious le hicieron una referencia a Saw que probablemente ni notaste. Si te fijas bien, aquí está el títere que usa Jigsaw dibujado con gis. En Cars 2, cuando Rayo McQueen visita a la familia de Luigi en Portacorso, Italia, hay varias referencias a coches de fabricantes italianos que seguro te perdiste. En esta escena está el logo de Maserat y en una estatua, y acá la famosa parrilla de Alfa Romeo en la iglesia. ¿Recuerdas cuando Evie pateaba a una serpiente venenosa en La momia regresa? En realidad este peligroso animal es indefenso. Por si no te habías dado cuenta, esta es una falsa coralillo y no una coralillo. Lo puedes notar por el orden y el grosor de los colores. ¿Alguna vez te preguntaste cuál es el nombre completo de Han? ¿No? Bueno, pues por si tenías la duda, es Han Seul Oh. Como lo dice en su identificación. Seguramente no la viste, ya que solo estuvo a cuadro durante poco más de un segundo. ¿Sabías que Gru de mi villano favorito conoce a los Minions desde pequeño? Durante unos segundos en la película de los Minions, podemos ver al fondo de la pantalla a un joven Gru con su madre, quienes están interesados en el rayo congelador de Dr. Nefario. Cuando viste Guardianes de la Galaxia, ¿acaso tú también te preguntaste cómo es que a pesar de ser de diferentes planetas, todos se entienden y parecen hablar el mismo idioma? La verdad es que cada quien habla su propio lenguaje, pero se entienden gracias a implantes que traducen los idiomas por ellos. Si pones pausa justo en esta escena, podrás ver que en la biografía de Peter dice que tiene uno de estos implantes. ¿Sabías que un personaje de Big Hero 6 hizo un cameo en Avengers, la era de Ultron? En esta escena podemos ver que Tony Stark tiene un programa repuesto de inteligencia artificial llamado Tadashi, el cual fue nombrado en honor al hermano de Hero. Ya que estamos hablando de Avengers, seguramente no te diste cuenta que cuando Ojo del Halcón ve un video de su hijo recién nacido en su teléfono, se puede ver su nombre en su suéter. Su segundo nombre es Pietro, en honor a su salvador Quicksilver. ¿Recuerdas al niño pescando en la luna de todos los intros de DreamWorks? En el intro de cómo entrenar a tu dragón, hay un pequeño secreto. Por si te lo perdiste, aquí puedes ver a Chimuelo. En la película de anime Your Name, hacen referencias a videojuegos clásicos que tal vez no notaste. Mira bien la imagen. ¿Ya los viste? Aquí hay un GameCube naranja, un Famicom y también un PlayStation. ¿Recuerdas que cuando Yu no supo que estaba embarazada tomaba litros y litros de jugo de naranja? Nunca supimos por qué, hasta ahora. Resulta ser que existe un mito que dice que si tomas vitamina C durante el embarazo, puedes provocar un aborto. En Los Increíbles 2, los emblemas de colores que ves en el uniforme del piloto no son cualquier medalla. De hecho, cada una de estas es la representación abstracta de cada una de las películas de Pixar. Esta de aquí es Toy Story, esta es Valiente, esta es Coco y esta otra es Intensamente. Si quieres ver cada una de ellas, pausa el video. Una posible razón por la que Remy en Ratatouille tenga un sentido del gusto mucho más avanzado que el de cualquier rata o humano es debido a que probablemente sufra de sinestesia, una condición cerebral rara en la que los estímulos sensoriales como los sabores y los olores se procesan en imágenes y colores. ¿Recuerdas la escena en Buscando a Nemo en donde Marlene cuenta a los tiburones que los buzos se llevaron a su hijo? Es que unos buzos se los llevaron. Momentos después, Bruce dice esta frase. Yo no conocí a mi padre. Esto tiene un porqué. En la naturaleza, ningún tiburón conoce a su padre, ya que una vez que el macho se reproduce con la hembra, jamás se vuelven a ver. Esta es una de las curiosidades más antiguas de las películas. Durante la filmación de Stream Boatville en 1928, se grabó esta escena sin la ayuda de un solo efecto especial. La escena fue tan riesgosa que los camarógrafos amenazaron con renunciar. Al final todo salió bien, pero de haber fallado por algunos centímetros, el actor hubiera muerto. En la película Sexto Sentido, tanto Cole, el niño que ve gente muerta, como Vincent, el expaciente de Malcolm, que podemos ver al principio de la película, tienen un mechón blanco en el pelo. ¿Sabes por qué? Este mechón blanco indica que comparten el mismo don. O maldición, depende cómo lo veas. ¿Te habías dado cuenta que los suéteres de Teodoro y Simón de Alvin y las ardillas son del mismo color que sus ojos? Eso iba a ser igual para las tres ardillas, pero al final pensaron que el que Alvin tuviera los ojos rojos le daría miedo a la gente, por lo que le pusieron el color de la letra de su suéter. En Harry Potter y la Piedra Filosofal los animadores se tardaron tanto tiempo en hacer la animación del troll que la voz de Harry Potter suena distinta en cada frase. Esta es su voz cuando se grabó la escena y esta es la voz que incluyeron después. ¿Notas que la segunda es más grave? Esto es porque se grabó seis meses después cuando Daniel Radcliffe estaba en plena pubertad. En la primera película de Spider-Man, Peter Parker elige los colores rojo y azul para su disfraz. No solo porque la araña que lo mordió tiene estos colores, sino también en honor al cabello y los ojos de Mary Jane. Esto es todo por hoy. Si quieres ver más curiosidades de películas, te invitamos a ver esta playlist. Gracias por ver y nos vemos a la próxima.